Te adoramos Jesús Dios les bendiga en esta noche Vamos a glorificar a papá en esta noche, amén Una noche especial, la reunión de las mujeres, amén Esta noche todas las mujeres queremos traerle algo especial Para que ustedes disfruten de parte del Señor, amén Voy a invitar a mi hermana Ana que va a estar haciendo la oración de apertura Muchas bendiciones Vamos a comenzar A darle gracias a nuestro Señor por haber llegado a su casa Señor Padre amado en esta hora Quiero demorarte gracias Señor porque hemos llegado a tu casa Que nos ha abierto tu puerta mi Dios Para venir a decirte que te amamos, que te bendecimos Que vamos a alabar tu nombre allá en lo alto Señor Que vamos a abrir nuestro corazón en estos momentos Señor Para entregarte a ti lo mejor que tengamos Señor En nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra boca mi Dios Que nada nos distraiga, que el enemigo no se meta Lo echamos fuera en el nombre de Jesús Estamos aquí contentos Señor porque es un día de fiesta para ti Señor Y llamamos al Espíritu Santo, Padre Santo Que nos esté acompañando en este momento amado Dios Te damos la gloria y la honra a ti papá Disfrútalo porque es para ti Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Cuán hermoso eres Jesús Cuán hermoso eres Jesús Son tus palabras, es tu amor Cuán glorioso eres Jesús Es tu amor, es tu poder, fue tu cruz La que me salvó, me rescató Un momento ahí, me dio libertad La que me salvó, me rescató Un momento ahí, me dio libertad Te doy gloria, te doy gloria, gloria 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 A ti Jesús Cuán hermoso eres Jesús Son tus palabras, es tu amor Cuán glorioso eres Jesús Y su poder, fue tu cruz La que me salvó, me rescató Tu poder, fue tu cruz Tu poder a mí, me dio libertad Cuán hermoso eres Jesús Te doy gloria, gloria 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 A ti Jesús, la que te salvó, me rescató, tu momento a mí me dio libertad. La que te salvó, me rescató, tu momento a mí me dio libertad. Entonces escuchen tu voz y te doy, sube. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, 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 te doy gloria, te doy gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Solo las voces, a ver, te doy gloria. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Fuerte, dile, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Jesús Glorá a ti Jesús A ti Jesús Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria Si tú has venido a darle gloria, dásela fuerte Al único que la merece en esta noche Gloria sea a ti Vamos a cantar al Señor Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para cantar Para cantar Tu nombre Amamos Todo de ti Cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden Pinto de Dios Pinto de Dios Eres porque Eres porque Eres porque Para cantar Para cantar Tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo Para cantar Para cantar Te escuchas Te escuchas Cuando cantar Te escuchas Te escuchas Cuando cantamos Te escuchas 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 Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas tu amor Cantamos para exaltar tu nombre Y animas a levantar tu voz alto y decirle vamos, vamos A cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas tu amor Cantamos para exaltar tu nombre Ahí en tu lugar en donde estás date vuelta o mira a alguien y dile vamos a cantar Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas tu amor Cantamos para exaltar tu nombre A ver, a ver, dice vamos a cantar alegres Pero el estar alegres no quiere decir que no nos pasen cosas No quiere decir que esté todo bien Sino que quiere decir que estamos alegres porque hay alguien que puede oír nuestra voz en esta noche Y es el único que puede resolver nuestra vida y nuestros problemas En Él venimos a descansar y en Él hemos venido en esta noche a entregarle todas nuestras cargas Por eso Él va a depositar alegría en nosotros No porque no haya problemas, no porque no tengamos problemas de diferentes circunstancias o enfermedades o dolencias Sino porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador Por eso hay alegría en nuestro corazón Así que canta con todas tus fuerzas y dile yo voy a seguir cantando Señor Porque mientras te alabo y mientras te adoro Tú mueves tu mano con poder Señor Por eso renueva el gozo y la alegría en mi corazón Por haberte conocido Renueva en mí la alegría y el gozo Por declarar de que yo soy tu hija Señor Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre ¿Cuántos exaltan su nombre? ¡Eh! 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 El cielo está de fiesta y nosotros también! La música del cielo se está moviendo ¡Eh! 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 Yo tan solía Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando Cantamos Para exaltar tu nombre Para exaltar tu nombre Tu pueblo te exalta Tu pueblo, tus hijos te adoran Si tú has venido a exaltar su nombre Hazlo como nunca antes Porque dice que en verdad no sabemos el día ni la hora Así que este es el día correcto para exaltar y bendecir al Señor Te alabamos Señor ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Entonces levanta tu mano Y que el fuego del Señor comience a correr en este lugar Porque Dios nos está llamando Dios está esperando, esperando un pueblo Un pueblo que demuestre quién eres Con el movimiento que trae su gloria Captúralo, atrápalo, muévete sobrenatural Como remolino yo me voy moviendo Descendiendo el reino con poder de Dios Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete con poder y victoria Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Y entre tanto amor Dios está esperando, espera por su pueblo Un pueblo que demuestre quién eres Por el movimiento que trae su gloria Captúralo, atrápalo, muévete sobrenatural Como remolino yo me estoy moviendo Descendiendo el reino con poder de Dios Como remolino yo me voy moviendo Descendiendo el reino con poder de Dios Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Y entre tanto amor El fuego del Señor está cayendo sobre mí Trayendo viva viento a lo que está dormido en mí El fuego del Señor está cayendo sobre mí Trayendo viva viento a lo que está dormido en mí Yo voy a cantar, yo voy a gritar, me voy a mover en lo sobrenatural Yo voy a danzar, yo voy a gritar, me voy a mover en lo sobrenatural Yo voy a danzar, yo voy a gritar, me voy a mover en lo sobrenatural Muévete, 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 muévete 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 Cuando se mueven en la raya, muévete Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete ¿Qué animas a declarar? El fuego del Señor Mira que cuando cae el fuego, tiene calor Y cuando cae el fuego, quema Así que ese fuego, encienda hasta la leña que está mojada El fuego del Señor está cayendo sobre mí Dile, voy yo Trayendo viva en todo lo que está dormido en mí El fuego del Señor está cayendo sobre mí Trayendo viva en todo lo que está dormido en mí Yo voy a gritar, me voy a gritar, me voy a mover en lo sobrenatural Yo voy a danzar, yo voy a gritar, me voy a mover en lo sobrenatural Yo voy a gritar, me voy a mover en lo sobrenatural Muévete, 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 muévete Muévete, muévete, me confundé mi historia Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Te confundé y gloria, muévete, 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 muévete y despertando amor, muévete, 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 muévete. Muérete, 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 muérete. Ahora vamos a hacer una alabanza en movimiento, ¿sí? No vamos a cantar nada, solo vamos a hacer movimientos. ¿Sí? ¿Se animan? Seguimos tocando, los chicos muevan sus manos. Pero nosotros sabemos cómo dice la canción, entonces vamos a hacer movimiento. ¿Sí? Recuerden, muévete. ¿Habrá alguien que grite en ese lugar? Alabanza en movimiento, alabanza en movimiento, alabanza en movimiento. Alabanza en movimiento, mis manos, mis pies y todo mi ser, mis manos, mis pies y todo mi ser. ¿Cuántos se animan a moverse en lo sobrenatural? Lo natural es hacer algo que nunca hiciste. Así que si tu rango de abrir los brazos es ahí, hoy vamos un poquito más arriba. ¿Sí? Si tu rango de estar es así, hoy vamos a abrir un poquito más. ¿Sí? No es un brazo, es alabanza. Así que muévete en mínimas cosas en lo sobrenatural. Si en lo poco haces y eres fiel, mucho más cuando el Señor venga con todo su oso, podrás desarmarte en su presencia. No exageramos cuando alabamos al Señor. No exageramos cuando exaltamos su nombre. Así que, decílete al lado, no sé si me vas a reconocer cuando termine la reunión. ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! Fuego, 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 fuego purificador Fuego, 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 fuego purificador Yo voy a avanzar, yo voy a gritar Me voy a mover en lo sobrenatural Yo voy a avanzar, yo voy a gritar Me voy a mover en lo sobrenatural Yo voy a avanzar, yo voy a gritar Me voy a mover en lo sobrenatural Yo voy a avanzar, yo voy a gritar Me voy a mover en lo sobrenatural Sobrenatural Gloria al que vive y al que reina Sube, sube tu alabanza Eres digno Señor Y tu gloria llena este lugar Señor Te exaltamos Jesús No sé lo que vi sin ti Y para amarme tanto así Tanta paciencia Tanta misericordia Me hiciste deseable para ti Me elegiste antes que dijera sí A tanta gracia yo no puedo resistir Me llamaste por mi nombre Me compraste con tu sangre Y me hiciste deseable para ti Música No sé lo que vi sin ti Y para amarme tanto así Tanta paciencia Tanta misericordia Me hiciste deseable para ti Música Me elegiste antes que dijera sí Música Tanta paciencia Música 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 Señor, dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar en ti Llevame Señor, dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar en ti Llevame Señor, dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar en ti Llevame Señor, a tus cámaras de amor donde me enamoro más de ti Llevame Señor, dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar en ti Llevame Señor, dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar en ti Llevame Señor, dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar en ti Llevame Señor, llévame Señor, llévame Señor Y llévame Señor, llévame Señor Llevame, a tus cámaras de amor Llévame dentro de tu corazón En donde puedo estar a salvo Escondido en ti En donde puedo estar a salvo Es a ti a quien anhelo Es por ti que yo suspiro Más allá del vero Yo voy a decirte que te quiero Te adoramos Jesús Es a ti a quien anhelo Es por ti que yo suspiro Y más allá del vero Yo voy a decirte que te quiero Jesús, trae mi corazón Vamos, digaselo en esta tarde Atra de mi corazón Atra de mi corazón Jesús, me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Amamos tu presencia, Señor Amamos tu presencia, amamos tu presencia Vamos a estar orando en esta noche Amén Vamos a estar orando en esta noche Santo Dios Padre, te bendecimos Ponga todas sus peticiones Ponga todas sus peticiones en esta noche En este momento, amén Padre, bendecimos tu nombre, Señor amado Te exaltamos, te glorificamos Rey de reyes Señor de señores Hemos preparado, Señor Nuestra habitación, Señor Para que entres en esta noche Para que ocupes tu lugar, Padre Santo, Señor Para que te entrones en nuestras vidas, mi Dios amado Porque de esa manera, Señor Cuando tú entras, Señor Todo lo que no es tuyo Comienza a salir de nuestras vidas Nos comprometemos en esta noche, Señor A no pensar nada más Que no sea estar en tu presencia Dígaselo Yo me comprometo en esta noche Solo a entrar en tu presencia Entrar en tu presencia Entrar en tu presencia, Señor Padre, para que yo hoy día pueda recibir Lo que tú habías preparado para mí Dígaselo Pueda recibir, Señor Esa porción de bendición para mi vida Padre, no permitas que el enemigo, Señor Me saque, Padre Santo, de tu presencia No permitas que nada, Señor Me aparte de ti en esta hora, Señor Que solamente, Señor Seamos tú y yo, mi Dios amado Solo tú y yo, Padre Santo Adorándote y bendiciéndote Dígaselo Solo tú y yo Declárenlo Solo tú y yo, Señor Es una noche de victoria Es una noche de poder Es una noche donde comienza un mes nuevo, Padre Santo Donde vamos a declarar, Señor Que esta noche, Padre Santo Señor, tú te vas a mover Con bendiciones sobrenaturales Sobre nuestras vidas, Papá Este mes de mayo que comenzamos, Señor Lo vamos a comenzar declarando, Señor Que estamos en victoria Dígalo Estamos en victoria Estamos en victoria Y todo lo que se levante En contra del pueblo de Dios Todo, todo lo que se levante Cae por tierra Cae por tierra En el nombre de Jesucristo de Nazaret En esta hora declaramos, Señor Una palabra de victoria, Señor Pero también profetizamos, Señor Que el mes de mayo, Señor Se rompen las cadenas Profetizamos, Señor Que la miseria y la escasez No será parte del pueblo de Cristo También profetizamos Que las enfermedades Se van de nuestras vidas También profetizamos, Señor Que los espíritus inmundos Que rodean, Señor Nuestros hogares Tienen que salir Que la muerte se tiene que ir En el nombre de Jesús de Nazaret Profetizamos para el mes de mayo, Señor Y declaramos en ti, Señor Y te adoramos Te adoramos, Señor Santo eres, Señor Vamos, dígalo Dígaselo Quiero que el mundo sepa Que el mundo sepa Que tú eres mi amado Dígaselo Jesús Y yo soy tuyo Soy lo tuyo Atrave mi corazón Sí, Señor Sí, Señor Atrave mi corazón Atrave mi corazón Jesús Jesús Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Yo en ti Tú en mí Jesús Ese es el Padre Ese es el Padre Yo en ti Vamos, declaro Vamos, iglesia Tú en mí Jesús Ese es el Padre Vamos, iglesia Es tiempo Es tiempo de velar Es tiempo de velar Que el amado está viniendo Es tiempo de velar Es tiempo de velar El amado está viniendo El amado está viniendo Es tiempo de velar Es tiempo de velar El amado está viniendo El amado está viniendo El amado está viniendo El amado está viniendo Es tiempo de velar Porque su venida está pronta Tu visión en mis ojos Quiero tu canción en mis labios Y tu corazón en mi pecho Yo quiero tu visión en mis ojos Quiero tu canción en mis labios Y tu corazón en mi pecho Yo quiero tu visión en mis ojos Quiero tu canción en mis labios Y tu corazón en mi pecho Yo quiero tu visión en mis ojos Quiero tu canción en mis labios Y tu corazón en mi pecho Espíritu Santo, Espíritu Santo Muévete aquí, muévete aquí Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente Estás aquí, no son cosas de mi mente Tócame y lléname El león está aquí, su ruido suena fuerte Feliz y grande, nadie puede tenerle Y nadie puede tenerle Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente Estás aquí, no son cosas de mi mente Tócame y lléname El león está aquí, su ruido suena fuerte Feliz y grande, nadie puede tenerle Y nadie puede tenerle Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme No me dejas ir, eres un buen padre Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme No me dejas ir, eres un buen padre Tú que estás dormido, está entrando el rey de gloria Tú que estás dormido, está entrando el rey de gloria Tú que estás dormido, está entrando el rey de gloria Despiértate, despiértate Despiértate que está llegando el rey de gloria Tú que estás dormido, está pasando el rey de gloria Tú que estás dormido, está pasando el rey de gloria Díganlo Díganlo Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres un buen padre Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres un buen padre Gracias Señor Gracias por tu presencia Señor Le vamos a dar un aplauso al que vive Un fuerte 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 El aplauso para el que vive Y a su nombre Y a su nombre Gloria a Dios Iglesia Santo eres Señor Puede tomar su asiento Puede tomar su asiento en este momento Gloria a Dios Los chicos pueden bajar Gloria a Dios Tome asiento Un ratito Vamos a Vamos a dar oportunidad Para dar gracias Me parece muy bien Vamos a esperar que se acomoden los chicos Siéntese hermano Ya, 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 ya Le digo No se apure Le vamos a dar tiempo a Fernando Que vaya a buscar Dana Esperemos que se haya levantado El hombre Benja Se durmió en el último momento El hermano Benja Mientras tanto vamos a A tener una oportunidad Para darle gracias al Señor Por lo que Él ha hecho Esta semana En nuestra vida No la pasada Ni la anterior Ni el mes pasado Sino Esta semana Yo creo que Dios Esta semana ha hecho algo Amén Así que el que quiera pasar ¿Va a pasar en banana? Amén ¿Usted es en banana? Bueno, venga El que quiera pasar Que pase Gloria a Dios Pase, Cristina Buenas noches Los saludo con la paz del Señor Bueno, yo le voy a dar gracias a mi Dios Porque debía seis boletas de luz Mejor dicho, ocho Y bueno, yo le dije Señor Dejo todo en tus manos, Padre Sí Yo sé que Él es hermoso Bueno, el otro día Me encuentro con una señora muy amiga mía Me veía así, media vio Andaba vendiéndome Me dice ¿Qué te pasa, Cristina? Dice Y estoy triste, amiga Digo, porque debo seis boletas Ya debía Porque ya la otra la había pagado Y yo debo seis boletas de luz Le digo, estoy media triste Porque, bueno Yo sé que el Señor me va a ayudar Le digo De a poquito Pero el miedo mío es cortar la luz Pero sé que el Señor no va a permitir Porque tengo niños chiquitos en mi casa Y Dios ama a los niños Entonces, por ello Yo sé que el Señor no me cortará la luz Porque ya la están cortando Bueno, entonces me dijo Cristina, debes mucho Y acá, ¿tenés la deuda? Sí, le digo Lo saqué de mi cartel Y también lo que ando vendiendo Son estas Bueno, dice Quédate tranquila Me dice El miércoles anda Que en la oficina Te dejo y apaga toda la luz Mire, si no le voy a agradecer a Dios Encima Yo lloraba Lloraba Y me decía No, no No lloré No Pero yo ¿Sabe de qué, Señor? Le digo Yo de alegría Porque el Señor Me la puso hasta en mi camino Porque Dios sabía Que estaba angustiada yo Por esa luz Sé que poquito El Señor Me va a ayudar ¿No es cierto? Pero yo Así me sorprendí Cuando ella me dijo Cristina, dice Estate tranquila La luz ya te apaga Ay, no sabe usted Cómo lloraba Y decía Gracias, Señor Gracias Gracias porque Vos me escuchaste Y bueno Y le doy Gracias a mi Dios Por mis rodillas Porque yo Siempre ando vendiendo ¿Veo? Así Ando jodidita De mi pierna ¿No? Bueno Y siempre ando Mejor dicho Andaba Porque yo andaba así ¿Veo? Y le doy Le agradezco a Dios Porque hoy pude Hasta saltar Eso le doy gracias A mi Dios Y bueno Y le doy gracias Por la vida Bueno Yo tengo una hija mía Que se llama Jesse La están por operas Está muy de mi lucha Pero yo le digo Hija, confía en el Señor No te caigas Él te va a dar salud Vida Y tiene mucha fe en el Señor Que vas a salir sana El miércoles que viene Le habían dado fecha El 20 de septiembre El 21 de septiembre Que mi cumple Bueno Ya habían dos fechas Para operarla Se internaba el 20 Y el 21 Lo operaba Para mi cumpleaños La estaban por operas Entonces mi esposo Estuvo juntas Que hubo gente Hablando así Y yo le digo Hija No va a ser así Porque Dios va a poner su manito Y antes te van a operar Bueno, mamá No, bueno, no Sí, mamá Confía en el Señor Yo me pago Yo le hablo Le hablo del Señor Que lo busque Que lo busque al Señor Bueno Y sabe qué Le dieron fecha Para el miércoles Y la semana que vamos a entrar A las 9 de la mañana Le van a hacer todo chequeo Todo estudio Y sé que el Señor Está ahí con ella Y sé que se va a sanar Y la voy a traer conmigo Para dar gracias al Señor Porque Él le salvó su vida Y la van a operar Y también le doy gracias a mi hijo Isaac Que el jueves Estuvo muy enfermito Con dolor de estómago Y se iba a ir a trabajar Le digo Hijito No vayas Porque estás muy dolorido Y él se iba a ir lo mismo Mire Y qué hizo El patrón vino Le dijo No Así como está Isaac No vas a poder trabajar Así que andate ya al médico Que te vean Bueno Lo llevaron al médico Me lo internaron Y sabe qué El Señor está Él es precioso Yo lo amo Lo amo Le digo Señor En el momento vio Que me lo iban a internar Yo estaba así No, no Yo dije ¿Para qué voy a estar nerviosa? Si sé que el Señor me lo cuida No tengo que temer Porque está Él con mi hijo Yo voy a buscar a mi Dios Estoy sana gracias a Él Porque pasan muchas cosas en mi vida Muchas enfermedades Pero Él está Él es real y verdadero Y por ese motivo Le doy gracia a mi Dios Que lo amo con toda mi vida Y me amo ¿Puedo cantar un corito, pastor? Porque lo que me sale de mi corazón Le quiero alabar al Señor Para agradecer todo lo que hace en mi vida Y en la vida de mis hijos Y también en todos ustedes Y en mis pastores Que los quiero con toda mi vida y mi alma Le agradezco a Dios Mis dos pastores Porque ellos me llevan del camino A la sanidad Y también a mi familia Le agradezco, pastor Que Dios me lo bendiga y me lo cuide Yo siempre pido a Dios Que usted y mi pastor Estén siempre conmigo Y con todos mis hermanos Bueno, le voy a cantar un coro Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo a ti Porque tú me sanaste Porque tú me salvaste Jesús, yo te amo a ti Jesús, yo te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré Con todo mi corazón Yo te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré Con todo mi corazón Jesús, yo te amo Jesús yo te amo a ti, porque tú me salvaste, porque tú me sanaste, Jesús yo te amo a ti. Yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré con todo mi corazón, yo te alabaré, yo te alabaré con todo mi corazón. Amén, te amo Jesús, te amo. Gloria a Dios. Bueno, también mientras las hermanas preparan lo que estamos haciendo, vayan nomás hermanas. Vamos a, tenemos un cumpleaños hoy día, que es de nuestro hermano Rubén, que está cumpliendo años, nuestro hermano Rubén, amén. Así que le vamos a dar un aplauso al Señor y le vamos a cantar el feliz cumpleaños, amén. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla mi hermano, que los cumpla feliz. Vamos a decirle, doblemente feliz. Vamos a decirle, doblemente feliz. Si has nacido de nuevo, que los cumpla feliz. La más rica bendición es mi hermano. Gloria a Dios. Necesito, Fer, vos que sos más alto. ¿Podés ponerme esto ahí, por favor? Bueno, vayan mis hermanas. Miren, nosotros es reunión de mujeres, así que van a ver un poco de movimiento ahí en el palito. Cuidado con mi hermano Miguel. Ahí está. Ahí está, ahí está. Estamos todos listos. Ahí falta una. Gloria a Dios. Ustedes verán mucho movimiento, mucha iluminación. ¿Vieron que hay mucha iluminación? Somos luz, somos luz. Somos luz. Mucha luz necesito yo. Ahí viene el hermano, ahí viene, ahí está. A ver, hermano, atento ahí. Dios les bendiga en este día. ¿Amén? ¿Amén? ¿Usted se siente bendecido? Mire, nosotros hacemos un desplazamiento en las reuniones de mujeres y el pastor nos permitió traerla acá. Y bueno, queríamos hacer un montón de cosas, pero no es lo mismo las mujeres que cuando hay un montón de hombres. Así que bueno, esperemos estos hombres. Lerdo para prender una vela. Ay, Jesús. Bueno, yo les voy a compartir primero, les voy a compartir de qué se trata para que usted vaya abriendo su Biblia. No trajeron Biblia, nada. Ay, Dios Jesús. Ustedes deben de conocer la parábola de las diez vírgenes, todas la conocen, ¿ah? Ah, muy bien. Así se hace, hay que leer, hay que leer. Muy bien. Es así, la reunión de mujeres así es interactuada. Porque van a decir, ¿por qué habla la hermana? No, se habla. Acá todos hablamos. Dice, en Mateo 25 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco eran insensatas. Amén. Habla la palabra de mujeres que estaban preparadas, mujeres que tenían su aceite preparado, sus lámparas preparadas. O sea, habla de la iglesia que tiene que estar preparada con su lámpara llena, que siempre esté con aceite. Amén. Que no seamos una velita como así y se va apagando de la nada. Sino que seamos, nosotros, ¿cómo podemos ser luz para los otros si nosotros estamos mal? No podemos. Nosotros tenemos que estar bien con Cristo para poder ser luz. Porque cuando estamos bien con Cristo, escuche y usted no tome para otro lado. Porque preocupaciones, enfermedades, todo vamos a tener. Pero nosotros necesitamos ser luz. Aún en medio de la tormenta, en medio del problema, en medio de la circunstancia difícil, nosotros necesitamos ser luz. Y había mujeres, había mujeres, cinco mujeres que estaban preparadas, preparadas para la venida del esposo. Y cinco no. Y usted sabe que en esta representación nosotros queremos hacerle para que usted vea. Porque es más lindo cuando usted ve, ve lo que está sucediendo. Bueno, había las mujeres que eran prudentes, que estaban preparadas, aquellas que tenían el aceite en sus lámparas. Amén. Aquellas que habían decidido preocuparse, como usted debe preocuparse para que a usted no le falte el aceite, para que a usted no le falte la unción, para que a usted no le falte nada. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hubieron, llegó la noche y se durmieron. Se durmieron, se durmieron. Se durmieron, se durmieron. Se durmieron, las mujeres se durmieron como nosotros a veces nos dormimos. A veces nosotros dormimos y dormimos. Y no nos damos cuenta que dormimos en las cosas del Señor. ¿Y qué pasa en nuestras vidas? Creemos que porque hagamos algo, estamos bien despiertos. No, estamos despiertos en el Espíritu cuando en verdad nosotros estamos preparados. Estas mujeres estaban dormidas. ¡Llegó el esposo! ¡Llegó el esposo! ¡Llegó el esposo! ¡Arriba! 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 para que no se nos apague nuestra lámpara, nuestra escritura no, no, que prometen el amado que va a llegar, malamada el Cristo viene, y ha llegado el cometa, el Señor ha llegado aquí está, sintamos su presencia el Espíritu Santo aquí es de nosotros, aquí están hermanos, aquí estamos el amado nuestro, viene aquí es el amor, el Señor aquí es el amor y así, así pasó que estaban las prudentes con su aceite lleno y se habían traído una vasija para seguir echando pero las imprudentes fueron a comprar y que les pasó, cuando vinieron la puerta se había cerrado ahora escuchen de cierto os digo que no os conozco santo eres Señor que dijo Jesús de cierto os digo que no os conozco y se fueron tristes se fueron preocupadas se fueron afligidas personas que no no se habían preparado que su aceite no había alcanzado no había alcanzado cuántas personas hay en la iglesia que se creen que con un chiquitito de aceite pueden llegar hasta la avenida del esposo y no es así no es así es un tiempo donde tienes que tener tu vasija llena y tener una al lado tener una al lado llena de aceite para cargarte porque Maranata como decía nuestra hermana Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene Gloria a Dios Vayan mis hermanas Gloria a Dios vayan y prepárense prepárense porque hay fiesta en los cielos porque el amado viene el amado viene amén vamos a prender la luz en esta noche amén vamos a prender todas las luces amén Gloria a Dios denle un aplauso al Señor amén denle un aplauso denle un aplauso fuerte fuerte Gloria a Dios ¿sabe que estamos de fiesta con Jesús amén cuántos tienen las lámparas llenas cuántos cuántos de los que estamos aquí que dicen yo soy una virgen no importa hombre mujer la virgen es la iglesia amén es la iglesia la que tiene que estar preparada no importa el problema no importa la circunstancia de nuestra vida los que vivimos a diario los físicos eso pasa lo espiritual cómo estás en lo espiritual cómo te sientes cómo te has encontrado cómo has visto este día delante de la presencia del Señor cómo has visto esta representación que te hace estremecer y que te hace pensar ¿has traído tu lamparita y tenés tu vasija para seguir cargándola? a veces creemos que una lamparita nomás es suficiente no es suficiente porque cuando la puerta se cierra y como decía nuestro hermano Leandro de cierto de cierto nos conozco que Dios nos guarde que no nos pase eso que Dios nos guarde que Dios nos bendiga que Dios nos nos prepare que Dios nos ayude a estar porque esas vírgenes que estaban esas vírgenes que estaban preparadas tienen algo para ustedes también esta noche para que usted se lleve para que usted ahí están mis hermanas gloria a Dios están preparándose porque estamos trayendo luz estamos trayendo nuestras nuestras lámparas encendidas ¿ven? tiene que tener sus lámparas encendidas en esta noche gloria a Dios su lámpara encendida gloria a Dios gloria a Dios y ahora esa lámpara representa para que usted no se olvide ¿de qué? de ponerle aceite en su casa usted cuando la va a ver en su casa y usted va a decir esto me tiene que hacer recordar que tengo que tener aceite tengo que estar preparado ¿amén? apáguela si quiere este fue nos vamos a ahumar todo pero bueno y ahora sí que nos vamos a preparar nos vamos a preparar pero yo no voy a esperar que los músicos vengan a cantar porque como hay reunión de mujeres nosotros hemos preparado algo especial nosotros hemos preparado así que las mujeres agarren sus mantos y se ponen de pie y vamos a cantar algo muy lindo referente a esto y yo después ya le voy a entregar al pastor para que los chicos puedan cantar que hagan lo que quieran después nosotros teníamos esto preparado en este día vengan mis hermanas tienen sus mantos vamos a cantar en esta tarde nos vamos a gozar amén yo quiero que la iglesia cante en esta noche quiero que la iglesia se goce estarás tú velando como las diez vírgenes estarás tú velando como las diez vírgenes y a la medianoche viene el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él y a medianoche viene el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él estarás tú velando así tiene que estar la iglesia vamos cante estarás tú velando como las diez vírgenes y a medianoche viene el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él y a la medianoche estarás tú velando y a la medianoche como las diez vírgenes estarás tú velando como las diez vírgenes y a medianoche viene el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él y a la medianoche y a la medianoche y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él y a la medianoche llega el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él como ladrón en la noche escuche como ladrón en la noche así será la venida del hijo del hombre eso lo dice en la biblia y ella no puede mentir que su venida será como ladrón en la noche así será la venida del hijo del hombre eso lo dice en la biblia ella no puede mentir que su venida será como ladrón en la noche así será como ladrón en la noche como ladrón en la noche así será la venida del hijo del hombre eso lo dice en la biblia y ella no puede mentir que su venida será como ladrón en la noche que su venida será como ladrón en la noche como ladrón en la noche así será la venida del hijo del hombre eso lo dice en la biblia y ella no puede mentir que su venida será como ladrón en la noche que su venida será como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, que no te sorprendas sin aceite, que su venida del hijo del hombre, que eso lo dice en la Biblia y ella no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche, Cristo te está llamando, no lo pienses que se hace. Y a su nombre, y a su nombre, y Cristo, y Cristo, y viene pronto, le damos un fuerte aplauso al que vive. Recuerda que como ladrón en la noche va a venir, prepara tu lámpara, prepara tu lámpara, prepárate, llena de aceite, llena de aceite, tomen asiento, vamos a orar en esta tarde, gloria a Dios. Le voy a pedir ahora, vinieron las que prenden, y ahora las sopladoras que me apaguen. Voy a dar una palabrita que lo prometí, siento que ella la va a ir. Bueno, pase, hermano. Se me fue, que era el viernes, había sido. Bueno, tenía una ecografía que me iban a... Ya vengo hace un tiempo largo pasando cosas con mi ovario, matriz, esas cosas. Y bueno, hace diez años atrás me quisieron sacar todo por el lupus, pero gloria a Dios que me curé, gloria al Señor. Me curé del lupus, me curé de astritis de bautodea, tuve muchas cirugías, tuve muchas cirugías, tuve muchos problemas, pero Dios me sacó adelante. Aquí venía a ponerme en cabo y escuchar las reuniones de la iglesia, y yo calculo que más o menos conozco a esta iglesia hace veinte años. Pero ahora, ya estaba enferma yo, cuando conocí esta iglesia. Y el otro día estaba en Mercedes y me atacó fuerte el ovario, entonces me trajo mi casillo cuarto y me llevó al médico. El médico me dio estudios, pero para el 28, 29 de mayo. Yo digo, para el 28, 29 de mayo voy a tener, no sé, un chico, digo yo. Y bueno, voy allá y digo, no, pero lo que yo tengo es sobrenatural, le digo, yo ya no tengo más nada, le digo, ya me saco todo, no sé qué falta que me saquen. ¿Me quieren cortar las piernas? No, le digo, yo no me las corto, prefiero la muerte, le digo, si tratan me voy a ir con el Señor. Así que la decografía salió que tengo los ovarios, la matril, el útero de una jovencita. No hay que ir con el Señor. Así que, toda la gloria es para Dios y toda la honra y todo, todo, todo se lo debo al Señor. Bendiciones, hermanos y pastores. Gloria a Dios, démosle fuerte al gusto, Señor, gloria a Dios. Vieron que Dios hace milagros, como lo hacía antes, lo hace hoy y siempre, dice que es el mismo. Amén, bien fuerte, 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 fuerte. Y a su nombre, y a su nombre. Y hay que hacer milagros, gloria. Y hay que hacer milagros, gloria. Y hay que hacer milagros, gloria a Dios. Yo voy a invitar a los chicos que pasen, amén. Y saben qué, pasen los cantantes, los músicos, pasen. Saben qué, se me vino así, tac. Cuando hablamos de milagros, ¿se acuerdan de esa canción que yo espero mi milagro? ¿Cómo es abril? ¿Te acordás? Se acerca mi milagro. Todo estamos por milagro de algo, amén. Cualquiera que sea, amén. Cada uno tiene un milagro, necesita esto, necesita al otro, le pide esto, todo al Señor. Pero hoy nosotros vamos a cantar, se acerca nuestro milagro. Y cuando dice, ahí viene tu milagro, agárralo. Porque vamos a estar declarándolo proféticamente, amén. Gloria a Dios. Les he cambiado todo el sistema a los chicos, pobre. Pero usted mire. Gloria a Dios. Santo eres Señor. Gloria a Dios. Cante con gozo, ¿eh? No sé por lo que estás atravesando, pero... Si acerco milagro... Se viene acercando. Si acerco milagro... ¡Vamos, Iglesia! Y yo no sé por lo que estás atravesando, pero... Si acerco milagro... Ahí viene, ahí viene tu milagro. Si acerco milagro... Esa leve tribulación... No me engañar... 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 Sí acerco milagro... No me engañar... Y yo creo... Y un abrazo... Yo creo... Y lo creo, lo abrazo, el milagro es tu sal Abraza, abraza tu milagro en esta noche A ver los gritos de los que tienen la lámpara llena ¡Nos escuchó y viene el esposo! Esta leve tribulación y momentánea No detendrá La gloria que en ascenso vendrá Que te sorprenderá Te catapultará Tus lágrimas el Señor recudará Y testificarás De lo que viviendo estás Y yo no sé por lo que estás atravesando Pero hoy ¡Vamos iglesia, dígalo! Se acerca el milagro Se acerca el milagro Y yo no sé por lo que estás atravesando Pero hoy ¡Vamos, dígalo! ¡Se acerca el milagro! ¡Se acerca el milagro! ¡Se acerca el milagro! ¡Se acerca el milagro! ¡Vamos, dígalo! ¡Lo abrazo! ¡En milagro! ¡En milagro! ¡Echo de sal! ¡Y lo creo! ¡Lo abrazo! ¡En milagro! ¡Vienes ya! ¡Fuerte! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria que vive! ¡Se llenó su lámpara! ¡Se llenó su lámpara! Parece que vamos a tener que cantar otra Porque no se han llenado bien las lámparas Así que vamos a tener que cantar algo así Bien allá arriba Porque necesitan mucho fuego ¿Amén? Las vírgenes todavía no se terminan de despertar ¿Y cómo dijo mi hermano? ¡Llegó mi hermoso! ¡Escuchen! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Llegó el esposo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a cantarle que vive! ¡Vamos a llenar las lámparas! ¡Vamos a avivar el fuego en nuestra vida en esta noche! ¡Ven! 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 Lo que demuestre quién eres Por el movimiento que trae su gloria Cántúralo, atrápalo, muévete sobrenatural Como remolino yo me voy moviendo Descendiendo reino con poder de Dios Como remolino yo me voy moviendo Descendiendo reino con poder de Dios Muévete, 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 muévete Muévete, muévete, con poder y gloria Muévete, 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 muévete Muévete, muévete, es verdad y amor Dios está esperando, espera por su pueblo Un pueblo que le encuentre quién eres Por el movimiento que trae su gloria Cántúralo, atrápalo, muévete sobrenatural Como remolino yo me voy moviendo Descendiendo reino con poder de Dios Como remolino yo me voy moviendo Descendiendo reino con poder de Dios Muévete, 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 muévete Muévete, muévete, con poder y gloria Muévete, 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 muévete El fuego del Señor está cayendo sobre mí Trayendo viva viento lo que está dormido en mí El fuego del Señor está cayendo sobre mí Trayendo viva viento lo que está dormido en mí Yo voy a danzar Yo voy a gritar Me voy a mover ¡Es lo sobrenatural! Muévete, 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 muévete Muévete, muévete A ver, los que no se mueven, porque no se pueden levantar, pueden hacer así. A ver, a ver Miguel, 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 así, vamos, así, 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 vamos, 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 vamos. A ver, el otro piecito, vamos. Betty. El fuego del Señor está cayendo sobre mí, traiendo vivamente a lo que está dormido en mí. Yo voy a avanzar, yo voy a gritar, me voy a mover en lo sobrenatural. Yo voy a avanzar, yo voy a gritar, me voy a mover en lo sobrenatural. Yo voy a avanzar, yo voy a gritar, me voy a mover en lo sobrenatural. Yo voy a avanzar, yo voy a gritar, me voy a mover en lo sobrenatural. Muévete, 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 con poder y gloria. Muévete, 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 muévete y de verdad vamos. Muy bien, y a su nombre Y a su nombre Gloria a Dios, le damos un fuerte aplauso al Señor, amén Nos hizo mover el Señor, amén Gloria a Dios, le voy a entregar al pastor en esta noche Dios le bendiga a todos, amén Gloria a Dios, Dios le bendiga Gloria a Dios, Dios le bendiga un montón Gracias por haber estado en esta noche tan especial La verdad que ha sido hermoso todo lo que han preparado Y la verdad para los que estaban ahí Mirándonos a través de las redes sociales Y que por ahí por momento no se vio mucho Pero fue algo estremecedor cuando las que no se habían preparado Fueron y golpearon la puerta Fue el momento cumbre de esas hermanas que se quedaron Lamento que se queden, pero bueno Gloria a Dios Sí, está bravo Ahora va a pensar Pero fue estremecedor Porque uno también saca cuenta que en el momento Que cuando se cerró la arca En el tiempo de Moisés Dice que la gente cuando ya vio que era inminente La inundación Dice que la gente fue y corrió A ver si podía entrar Y fueron solamente esa familia que entró Y es el testimonio vivo de lo que va a pasar Y será como en los tiempos de Noé Dice la palabra Dice que habrá casamientos Y otros se estarán casando Otros estarán en fiestas Otros trabajando Otros viendo el Facebook Otros TikTok Y otros estarán tomando su vida Como ellos creen que hay que tomarla Dentro de las cosas del Señor Livianamente Viniendo cuando ellos quieren O les parece Y no teniendo algo Un compromiso Con aquel que verdaderamente te ha dado la vida Pero no tan solo la vida Sino que la escritura dice que Él nos ha dado uno de los mejores regalos Que el hombre puede recibir Que es la salvación Porque Cristo la dio en la cruz Y cuando nosotros volvemos a caer ¿Qué cruz habrá que nos pueda seguir redimiendo? Hay una sola Y una sola vez se vertió Por eso hay que tratar de estar bien Y me alegro por todas las hermanas Que participaron en esta tarde Y que nos trajeron esto hermoso Y que la verdad que cuando Vimos todas las velas encendidas Yo mucho no sabía Yo lo tenían ahí muy hermético Y yo vivo aquí Pero lo tuvieron tan hermético Y tan ahí Que la verdad que salió maravilloso Fue inquietante Y a seguir trabajando hermanos Porque eso se trata A seguir estando Esta comunidad De abrigo del Altísimo Y seguir adelante Y bueno Dios nos ha vendido ¿Ah? ¿Amén? Yo veo que algunos Están transpirados Cansados Han saltado Pero bueno De eso se trata De también Como aquel video Que envié más temprano Aquellos que lo pudieron ver Me pareció apropiado Poderles enviar Y decirles ¿Por qué nos congregamos? Porque decía el muchacho En este pequeño video Porque si yo por ahí Lo hago Y lo hacemos siempre Pero yo digo Le voy a mandar así También tienen algo más En que reflejarse Los animamos Los unos a los otros ¿A qué voy a ir a la iglesia? Porque nos animamos Los unos a los otros Y aquí nos hacemos Más fuerte En Cristo Jesús ¿Amén? Así que bueno Vamos a estar cerrando Esta transmisión De Facebook De Y le voy a estar pidiendo A mi hermano Que ya esté Este Y voy a saludar A todos aquellos Que nos están viendo Y vamos a cerrar ¿Amén? Para aquellos Que nos han estado mirando Les decimos Les saludamos Dile un fuerte aplauso Para aquellos Que nos han estado Siguiendo Que no te pierdas Las reuniones Que puedas venir Si bien estás de lejos Es decirte Y animarte Que te pruebas A prender Todos los domingos A las 19 horas Estamos aquí En esta misma señal Y que De todos los lugares Que nos están viendo De Dominicana De Ecuador Estados Unidos De aquí Argentina Buenos Aires No sé De todos lados Dios te bendiga Y será hasta pronto Dios les bendiga Y aplaudimos al Señor Mientras Cerramos la transmisión Dios te bendiga Chao De amor Roja Acá De эта Deò En la transmisión